y bueno amigos ya estamos aquí con los homicronósticos para la jornada número 7 se empieza a hacer ya más maduro este torneo, empiezan a acomodarse los equipos quién va a estar peleando la cola, quién va a estar peleando los primeros lugares la cola de la tabla, la fila, la que nadie quiere estar y que ahorita tiene el campeón el campeón está en el último lugar empezamos el día viernes que juega Rafa Puente que quiere regresar a tu zona de confort y recibe al Pachocá pues este, yo creo que el Atlas va a tener un empate, no creo que no tenga el triunfo va a haber un empate yo se voy con Atlas, yo espero que ya haga algo, hombre, que salga muy bien me sube lo cuenta y todo, pero la gente tiene que mostrarlo en el campo entonces, bueno, yo también espero que el Atlas ya tenga su primer triunfo con Puente del Río al mando después, en Puebla, Puebla recibe al Toluca pues, hijo, empate, empate empate, sí, yo yo creo que el Toluca, si no es en este momento, va a ser más complicado cuando van a hacer las fechas yo creo que va a obtener el triunfo yo creo que también, yo creo que también tiene que ganar en Puebla, yo creo que es una de las aduanas más accequibles que puede ser para... no va a ser sencillo no es fácil, pero hay muchos peores o sea, que yo creo que sí, ahorita puede ser un rival a modo puede ser un bacheta puede ser un rival a modo después tenemos en Tijuana en la frontera con los Xolos, se reciben a las Chivas a las Chivas Galácticas que están arrastrando el... pues yo creo que les van a dar varias mordidas y los Xolos van a ganar ¿Los Xolos? Chivas Galácticas no, yo creo que hay empate también ahí, porque si las Chivas, como sea van a... Antuna ya dijo que para la próxima se desquita, entonces sí, se vio sincero el hombre ¿Entonces qué dices? Empate, empate ¿Empate? Sí, tampoco es para... No, yo creo que como van a sentar a Antuna y van a meter al conejito, va a ganar Chivas Chivas Galácticas Yo aún así creo que León va a recuperar por el traspies de la semana pasada y vuelve a ganar, se recupera que también tiene en la semana un partido ¿El 10 de martes? Sí, claro contra Carlos Vela Eso va a ser muy bueno, lástima que está el mismo hombre de Toluca o Pachuca, pero bueno Entonces, León, ¿tú? Yo creo que empates, van a ser muchos empates, en esta ya saben que me encanta y... Tú, tú Yo me voy con León, después vienen dos partidos muy buenos que son regios contra capitalinos Cruz Azul recibe a Tigres, en el estadio Azteca Muy mejor, ojalá haya mucha gente y... Cruz Azul pues viene de... No, Cruz Azul viene de gran forma, Tigres cuando está en su nivel Me refiero a esta fecha y yo creo que va a dar un empate Y Cruz Azul yo creo que va a ser uno, ahora sí que es de los equipos grandes que va a seguir en lo alto Pues yo también pienso que Cruz Azul puede ganar a Tigres Y parece que al patón le van a dar, sí, este, porque va a apelar el equipo de los Santos Deberían darle, deberían poner el equipo porque la verdad... Sí, yo creo que no va a pasar para... Debería pasar, debería pasar, pero pues... Igual, es el país donde nunca pasa nada Bueno, en el otro partido de regios capitalinos, Monterrey recibe la América Ah, bueno... En el coloso... En el gigante de acero En el gigante de acero Yo creo que va a dar un empate No creo que a Monterrey le alcance la mejoría que pueda tener para... O sea, la América que no está jugando muy bien La verdad es que esta semana hay cosas raras Pero aún así está mejorando cada semana Y está... Y la América, bueno, sigue consistente, pero... Va a estar un poco cerrado Ya Monterrey, a ver si que... Va a tener que ir con el campeón Ah, repetición de la final, ¿es verdad? Repetición de la final, yo creo que la América La América va más embalado que el Monterrey Tiene que jugar en el Monterrey, también en el Monterrey Ambos tienen que jugar en la Conca Champions Conca Champions, sí ¿Van a saber? Pues yo pienso que la América Más cansados Después, el Pumas recibe a Morelia Y el día domingo, en Seúl Pues sí, Pumas ahora sí que ya está también en el rally No, Monterrey no juega con la Conca Champions Es Tigres, América, León y Cruz Azul Ah, cierto, todo el pasado, sí ¿Qué bueno? ¿Juerda? ¿Juerda? Es cierto, sí, cierto Ajá Pero bueno Este... y... Decías... Universidad ¿Pumas? ¿Pumas? No, yo creo que Pumas va a pasar Pumas, sí Sí Yo también creo que Pumas Luego Querétaro recibe a San Luis Y le aplauso a Bucetich y... Sí Pero San Luis, San Luis este... También es bien Un poco el gitanón Subivata La derrotó al líder Bueno, la quitó de liderato Tierra León Este... Y yo creo que van a uno Memo Vázquez Bueno, fue el que eliminó al Querétaro el torneo pasado Sí, está muy bueno Yo creo que va a haber un empate Además es un clásico ahí de la zona Sí, sí Bueno, de hecho, sí Dicen que es de alto riesgo Bueno, no sé cuándo lo que pasó a San Luis hace poco Ahora es la vuelta de ese partido Y tienen que las autoridades poner este, pues... Desde ahorita poner, o sea, mucha seguridad porque son partidos de alto riesgo Sí Querétaro, San Luis, entonces... Entonces yo, Querétaro, San Luis, entonces... Querétaro, San Luis, entonces... No, empate 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 Eh... Pues yo me quedo con el empate también Luego, para cerrar Allá Bueno, Norteño Los bravos de Juárez reciben a los Santos No, Juárez, la verdad es que... Están teniendo una campana muy buena Y no solo por los resultados Están jugando Bien Y yo creo que van a ganar otra vez ¿Juárez lo ganan a Santos? No, empate Yo... Sí, sí, es fuerte Juárez en este momento Pero Santos como sea También ha... Empate Ha levantado Sí Yo creo que va a ganar Santos Va a ir recuperando su paso Y va a... Va a vencer a partes Bueno, pues esos son los resultados Como siempre pongan su voz ¿Quieren que les diga? ¿Cómo vamos? Eh... Díganlos, por favor A ver... ¿De abajo para arriba? ¿De arriba para abajo? De... De... De abajo para arriba Nuestro amigo Agitador Lleva dieciséis puntos Bien 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 Nuestro amigo Malevitum Lleva diecisiete puntos Ahí está Ahí está Se está escapando No mucho Pero... Tiene veintiún puntos Ahí vamos Ahí vamos Entonces... Cada vez valen más los puntos Sí, igual Igual Se va alejando Y es como el torneo ¿No? Pero bueno Con un... Una jornada que tengas Tres buenas Pues ya... Alcanza O mal O mal A si ya te vas quedando Pues vamos a ver cómo estábando Pues bueno... Dejanos sus pronósticos A ver cómo van A ver cómo van todos Salen... Saludos... Suscríbanse... Denle like... Y compartan... Seguimos eufóricos... ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos...